¡No se acomodamos! ¡Entramos en calor! ¡Ahí va, ahí va! ¡Se escuchan, se escuchan! ¡Arranca pa'l término! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Arranca pa'l término de tu cuerpo es el mundo! ¡Arranca pa'l término! ¡Esta es la fiesta! ¡Arranca pa'l término de tu cuerpo es el mundo! ¡Arranca pa'l término de tu cuerpo es el mundo! ¡Ay! ¡Ay, ay, Hans! ¡Ya qué tal hemos gracia 500 a más? ¡SMOOY Buenas, ¡no!